Efectivamente, recalcando de nuevo la importancia de que se queden en sus hogares y que sea uno de las familias que salga a hacer las compras. Y respondiendo a la pregunta que me hace, efectivamente se está haciendo un control riguroso en cuanto a las personas que llegan a la población y los que están de paso y los camiones que vienen con carga también. Actualmente tenemos centros destinados para este fin. También comentar que tenemos lo que en el centro de rehabilitación tenemos cinco personas. Tenemos lo que es en el centro, lo que es en la terminal tenemos tres personas, los cuales han sido aislados según protocolos para observación. ¿Ellos han presentado algún síntoma, algún nexo o no hay nada? Negativo. El único nexo es que venían de La Paz o Santa Cruz. Y como bien sabemos, han habido bastantes brotes en estas ciudades, por esa razón se los ha aislado. ¿Cuánto tiempo más tienen que estar? En realidad son 14 días. Tenemos lo que es algunas personas que ya este jueves cumplen sus 14 días y se les va a dar el alta como tal. Y hay otros que todavía les falta completar los 14 días. Bueno, ¿ellos están colaborando también o son reacios? Efectivamente ellos están conscientes de que estamos en una cuarentena y la importancia de llevar ese control y están cooperando con todo lo que se les ha dispuesto. Bueno, en la alimentación, en el municipio se hace cargo, en los controles normales, ustedes también como un hospital. Efectivamente, lo que es en el centro de rehabilitación tenemos personal. Después nosotros en los lugares que no hay esa factibilidad, o sea que sea factible ir a cada rato, el personal del hospital se está trasladando a hacerle el respectivo control. Muchas gracias. No hay.